Entre las frutas y hortalizas más importantes de la gastronomía de Asturias está la fava, que se puede preparar como fabada asturiana, y faves con amazueles. Además está en el pote asturiano, especie de cocido con fabas y diversos embutidos en un pote. Los nabos que conforman el pote de nabos, plato típico invernal de las aldeas asturianas. El más humilde es el pote de castañas y los arbellos, las patatas y pimientos. Ya regresamos, ya regresamos, agradezco mucho a Betsy, a Doñana, a todos los que han estado aquí pendiente por el derrame pastel, a Juliana, que han estado limpiando en los cortes comerciales, porque está todo embarrado de pastel por el que se derramó hace un momento. Estamos preparando unos tacos de nada para festejar mi cumpleaños, y esos tacos de nada se pueden sazonar perfectamente con una salsa Gongsu, ahí está viendo usted en pantalla, Gongsu es una salsa china, salsa de soya, originaria de Sonora, orgullosamente sonora, es un producto orgullosamente sonora, que yo ya adopté para mi cocina en mi casa, ya deseché la otra que usaba, porque créanme que esta tiene una densidad, una espesor que le permite adherirse al arroz, es decir, no se va al fondo del plato y además no sabe a sal, sabe a soya, es decir, si usted no ha probado una salsa que sepa soya, compre Gongsu, lo puede encontrar en Santa Fe, en Soriana ya está también, y también la pueden encontrar, por supuesto, en el super rosal y también en Sazueta. La salsa Gongsu está presente en fusión. Y ya tengo aquí, estoy calentando las tortillas para que se puedan doblar y hacer los respectivos tacos. Y voy a aplastar la papa, ¿sí? Esa papa ya está cocida y pelada, si usted quiere la puede ocupar, la puede ocupar nada más cocida y puede ocupar con todo y cáscara al momento de preparar el puré. Vamos a hacer un puré que le vamos a poner una poca de mantequilla para que tenga sabor, le vamos a poner mayonesa, ¿sí? Un puré rústico, le vamos a poner sal, suficiente sal y pimienta. Y usted se preguntará dónde compró Juan Ángel los ingredientes, nada más y nada menos que en Santa Fe. En Santa Fe usted encuentra la papa, las tortillas, los tomates para hacer la salsa, el pepino, todo lo necesario para preparar estos deliciosos tacos de nada que le presento este día en fusión. Mañana, mañana miércoles, me han pedido que empiece ya con el menú navideño. Mañana va a ser la primera receta navideña, un lomo mechado con ciruela y tocino, así que no se pierda fusión mañana. Por lo pronto vaya anotando esta receta y corra a Santa Fe a comprar los productos. Ya tengo la papa machacada, voy a probar qué tanta sal tiene. Vamos con la canción del día de hoy. Estaba esperando un momento especial para poner a una de mis intérpretes y compositoras favoritas, ella es Nora Jones. Cuando estaba en mi vida saludable, no sé si usted recuerda ese programa, era la canción de todos los días. Pero ahora que estamos en fusión, estoy variando un tema musical diferente. Nora Jones nos canta Don't Know Why. Y ahí está el puré. Vamos a empezar a hacer los tacos. Este es un platillo excelente para reunir a las personas alrededor de la mesa, es decir, alguien que esté haciendo el puré, alguien que esté formando los tacos, los esté llevando al aceite para freír y que esté formando ahí les ponga la verdurita, la salsa y los puedan compartir. Es un platillo excelente, yo siempre lo uso para reunir a mis amigos en mi casa. Es un plato muy barato, delicioso, tiene bastante caloría, pero vale la pena. Vamos a poner en la tortilla la papa. Va una embarradita de papa nada más, según la receta original, pero entre la mano roja y el dedo morado, hacen una buena combinación. El rojo del pastel y el morado del desinfectante. Digo, te hago las manos limpias, o sea, me correban el dedo cocinando, el viernes se van a enterar cómo. Y si ustedes creen que esos tacos van a botar y van a hacer un reguero de aceite en la cocina, exactamente así va a ser, ¿sí? O sea, no espere terminar con la cocina limpia después de hacer estos deliciosos tacos porque obviamente tiene agua la... ¿cómo se llama? La papa y esto va a cocinar que esté botando durante bastante tiempo el aceite. Pero son deliciosos, son deliciosos. Vamos a escurrirlos, puede poner una poca de... un poco de papel para escurrir, ¿sí? Vamos ahí formando otro. Ya está llegando la gente al estudio. Los invitados especiales al festejo. Lo que no saben que el platillo es para la productora, es uno de los platos favoritos de la productora. Como le comentaba, siempre lo preparo cuando la invito a comer a mi casa. Y para Carlos Alvarado, que recibí muy temprano su mensaje muy cariñosamente. Ahí está la preparación. Le recomiendo que si tiene queso fresco, lo incorpore a la receta, ¿sí? El queso fresco le va delicioso, si tiene aguacate le puede poner, si tiene rábanos le puede poner. Es decir, no se limite o no limite su creatividad. Y no se preocupe si el aceite queda lleno de papa, es normal, ¿sí? El chiste es que la tortilla se dore perfectamente, es el chiste de unos tacos de papa. Y que quede por ahí un rastro de la papa, que algún día le untamos en la tortilla, pero que se desparramó en el aceite. Vamos a ir poniendo más tortillas con más puré. Si usted quiere hacer una cebollita con limón y vinagre, lo puede hacer perfectamente para ponerle encima. Le puede rayar zanahoria. Si usted quiere hacer un guacamolito, una salsa verde, también lo puede hacer. En este caso, va a ser suficiente con el caldillo que preparamos, porque tiene bastante picante, de hecho ya me dio el aroma del picante. Es un caldillo muy liquero, este, semi-transparente. El chiste de este no es el color, sino el sabor que le va a dar al platillo. Si usted tiene pensado por un negocio, este es un excelente negocio, los tacos de nada. Hay una persona en la capilla del Carmen, bajo el cerro de la campana, que es exitosa en el mocillo. Y créanme que no tiene competencia. No estoy queriendo decir que le hagan una competencia desleal, sino que vean ahí un ámbito de oportunidad. Uy, aquí hay un pedazo de pastel todavía. Vamos a terminar de hervir la salsa. En el momento que ya empiece a hervir y que empiece a tomar un color diferente el tomate, como en ese momento que ya está anaranjado, vamos a apagar y vamos a reservar para servir junto con los tacos. Cuando hacemos una pausa, regresamos en un momento. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!